El Ministerio de Energía y Minas coordinó una visita de la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia a la planta solar Dos Volcanes en la isla de Ometepe. Estamos realizando la última visita a proyectos que utiliza fuentes renovables para generar electricidad, la última de este primer trimestre de 2024. Este proyecto es un proyecto fotovoltaico, una planta que va a contribuir a evitar que se consuman derivados del petróleo para generar electricidad. La visita es importante para fortalecer lo que ya hemos iniciado, porque ya es un proyecto establecido de poder trabajar por esa energía renovable que vendrá a fortalecer, sobre todo la vida de la familia, a tener una energía barata, a tener una energía que nos permita la condición de salud a todos, y fortalecer también, porque es un destino turístico importante que va a estabilizar a cada uno de los emprendimientos turísticos que tenemos y que dan un buen servicio a todos nuestros visitantes nacionales como extranjeros. Durante la sesión de trabajo conocieron cómo la entrada en operación de esta generadora contribuye con los esfuerzos del gobierno de Nicaragua de incluir soluciones que ayuden a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. A nosotros como Secretaría nos interesan estos proyectos que vienen a colaborar en la mitigación del cambio climático, de esta crisis que nos tiene sumido a todo el planeta. Y interesante este proyecto que está dentro de la Reserva de Biósfera de Ometepe. Es fundamental la utilización de energías renovables para conservar el ambiente. Ojalá pronto toda la isla se pueda abastecer de energías renovables. Este es un primer esfuerzo con esta primera fase de la planta solar. Un componente interesante que hemos visto en este proyecto de manera particular es el componente de formación de los jóvenes. Esta planta entonces no va a tener solamente la función de abastecer de energía limpia a la población de Ometepe, sino que además va a colaborar para la formación de nuevas generaciones de jóvenes en temas de energías renovables. Además, la producción de energía limpia de dos volcanes contribuye en la preservación de la Reserva de Biósfera Volcán Maderas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!